Bueno, buenas noches a todos y sí, un año más, ya son varios años y además la plaza de todos es un sitio especial para mí, espero que venga mucha gente, que creo que sí, hay mucha expectación, se han metido muchas entradas anticipadas y va a ser una noche espectacular, la noche más corta. Nada, muy bien, encantados, aquí en Alcañiz, siempre que, el otro día que vine estuve con el gallo y nos tratan como en casa, o sea que no nos podemos quejar, estamos encantados de estar aquí en Alcañiz. Pues, fiesta, música que se hace en los 40, un poquito de todo, un poquito de house, un poquito de reggaetón y nada, intentar hacer que la gente se lo pase en Nandex como hace dos años. Traemos muchos temas comerciales, muchos sonidos de los 40, un poquito de des y un poquito de caña al final, vengo con San Bernardino que ahora lo veréis. Y bueno, un poquito de todo, este es una noche muy especial que es un poco el punto de salida del verano en general y eso es lo más importante, que lo paséis muy bien. Y bueno, un poquito de todo, este es un poco el punto de salida del verano en general. ¡Suscríbete al canal!